Igual que el año pasado va a ser el mismo circuito, va a estar tapado a la misma altura del año pasado. Todo eso va a ser un área de puestos. Igual que el año pasado nos funcionó muy bien, no tuvimos ningún atraso con los vehículos, salimos bien el año pasado, desde la 24 de febrero. Ahí va a ser el circuito para bajar a la 23 de mayo.